lo que queremos ver a continuación es la genuística de generalización es decir qué pasa cuando un argumento auxiliar también está variando y como siempre vamos a verlo primero en un ejemplo en isabel a mano con hacker y tengo que hacer el cambio de pantalla espero que la plataforma no vuelva a romperse veis la transparencia pero de esta plataforma bueno bueno pues vamos a ver la demostración vamos a considerar dos definiciones inversas la definición primera la usual que la inversa de la lista vacía es la lista vacía y si la lista no vacía que hago pues calculo primero la inversa del resto y el primer elemento se lo añado al final pero hay otra segunda forma de definir la inversa que es usando un acumulador la idea de usar un acumulador lo pongo como segundo argumento en la vacía aquí es donde voy a construir el resultado y digamos el resultado temporal en principio en la lista vacía y lo que hago es si ya es recorrido toda la lista reconoce que la he recorrido porque he llegado al vacío entonces en el segundo argumento tengo el resultado pero si no he llegado al vacío la lista tendrá un primer elemento y un resto que es lo que hagan pues lo que hago es aplicó la misma función el primer argumento que hago con él el primer argumento se lo paso al acumulador al principio estoy añadiendo por el principio y se lo quito al primer argumento decir que en el primer argumento me quedo con la lista x esto ya lo vimos en primero no voy a insistir mucho pero como son las definiciones con acumuladores y si alguien no lo recuerda pues lo tenéis en los apuntes de primero pero qué es lo que quiero demostrar pues lo que quiero demostrar es que las dos definiciones de inversa la inversa usual y la inversa con acumuladores las dos son la misma función son equivalentes es decir lo que quiero demostrar es que para cualquier lista xs la inversa de xs con la primera definición es exactamente lo mismo que la inversa de xs con la segunda definición cómo se hace la demostración bueno aquí hay un detalle fino que es importante que capten lo vamos a hacer demostrando no la inversa sino lo que vamos a demostrar es que esta propiedad sea quien sea sea quien sea el segundo argumento esta propiedad se cumple mira que aquí no estoy relacionando la inversa 1 con la inversa 2 lo estoy relacionando con la auxiliar pero la auxiliar que es la que uso en la definición ya que la definición es la inversa 2 en la auxiliar empezando en la lista vacía pero qué pasa si cuando empiezo la segunda lista tiene elementos pues esos elementos van a quedar en el resultado luego quién me va a dar pues si yo empiezo la segunda pero empiezo teniendo en el segundo argumento y ese esos argumentos van a quedar luego le va a dar la vuelta a los elementos de xs eso le da la vuelta va a ser inversa 1 y estos van a quedar lo que está claro es que si demuestra propiedad para cualquier lista y ese no sólo para la vacía en el caso de la vacía es un corolario porque quién sería la inversa 1 la inversa 1 en la inversa 1 más la lista vacía es evidente pues ya vimos antes que concatenar al final con la lista vacía la lista vacía daba lo mismo no esto es un caso particular del lema y cogiendo en lugar de y ese simplemente la lista vacía y esta es la definición de la inversa 2 está claro que bastaría demostrar este después que si demuestro este lema ya lo tengo alguien que diga algo está claro que con ese lema demuestro que el inversa 1 y el inversa 2 son la misma función vale está claro pues entonces el problema que aquí se reduce pues el problema se reduce a demostrar esta propiedad pero esta propiedad la tengo que demostrar no para la lista vacía la tengo que demostrar para todos los is eso de lo tengo que demostrar para todos los is lo vamos a hacer bueno y cómo lo voy a demostrar pues lo voy a demostrar por inducción en xs cuál es el caso base si x es en la lista vacía la inversa de la lista vacía en la lista vacía y al concatenar esto me da y es y eso por definición también por definición de la inversa 2 auxiliar ya está pero ahora vamos a lo que os decía de que para todas las listas cuál es la hipótesis de inducción pues la hipótesis de inducción es que la propiedad se cumple pero para quien para todos los is entonces vamos a demostrarla que también se cumple si a la s al primer argumento le añado un elemento bien cuando tengo a ya ese bueno pues la definición de la primera de empresa esto es año hace el inverso del resto y añadir el elemento al final de la lista esa es la definición bueno como la concatenación es asociativa puedo asociar por la derecha estos dos bien el añadirle la lista que sólo tiene a y es lo mismo que a y es y la hipótesis de inducción que es lo que me decía la hipótesis de inducción me dice que esto se cumple que esta propiedad la puedo con se cumple para todas las listas en particular por eso es importante para todas para la lista hay ese luego si le aplico la hipótesis de inducción que lleva un para todos y es aquí bueno pues aplicando la hipótesis de inducción esto que es lo que me queda pues me queda la inversa de as con la segunda lista y la segunda es as bueno y eso ya simplemente por la definición de inversa 2 auxiliar pues ya hemos terminado vale pero lo importante este paso de aquí y también esta idea de aquí es lo que decía la heurística de generalización yo que lo que tenía que hacer me lo tenía que demostrar para el caso vacío pero el caso vacío no me va a dar información suficiente entonces lo generalizó y eso el vacío que es una constante lo generalizó a una variable y vamos a ver cómo se puede traducir a isabel otra vez que vamos a hacer un cambio de ventana y cada vez que hago cambio de ventana ya bueno como que se vuelva a romper la plataforma pero bueno vamos a esperar darle otro voto de confianza la tenemos aquí bueno la definición de inversa ya la habíamos hecho la definición de inversa con acumulador es hecha aquí tengo la definición de inversa con acumulador que va a añadir la lista vacía y la función auxiliar la he sacado fuera esta es la función auxiliar y lo que tengo que demostrar es que la definición de inversa con acumulador es lo mismo que inversa es decir que si yo hago la inversa con acumulador de la lista bc me va a dar el mismo resultado que la inversa como hombre como demuestro esto por simplificación pero tener en cuenta que la definición de inversa no es una definición recursiva no es una definición con fun es una definición no recursiva entonces para que use la regla de simplificación correspondiente a la definición he tenido que añadirle que puse la esa regla la definición de inversa bueno pero esto lo único que hace es demostrarlo en un caso si yo lo quiero demostrar en general que es lo que tendría que demostrar pues yo lo que quiero demostrar es que la inversa con acumulador la definición de inversa con acumulador es lo mismo que la inversa primera bueno si lo voy haciendo y hay un poco más rápido porque da en fin le digo hombre primero inversa de vacío vacío aquí tengo que poner mirar qué pasaría si no pongo lo de la definición de inversa si le dejo veis que no lo demuestra porque porque usa su conjunto de reglas de simplificación y las definiciones no recursivas no lo añade automáticamente entonces para que lo añada mira que aquí no le estoy diciendo para que añada reglas de simplificación diciendo a la base de conocimiento que tiene añade la regla de simplificación correspondiente a la definición de inversa como acumulado está claro lo de él el añadir no y además está claro la de la diferencia entre el sin sin only y sin ADD ha quedado clara las tres está claro la diferencia entre los tres sí a ver lo de la una si yo no pongo nada está usando la regla de simplificación del sistema si le pongo que añada estoy ampliando la regla de simplificación que puede utilizar cada vez que hago una definición no recursiva aquí estoy definiendo de manera no recursiva mira que es una definición no recursiva la definición es recursiva no lo añade automáticamente la recursiva sí y la recursiva se llaman el nombre con sin entonces para que la use le tengo que ampliar su base de conocimiento eso es lo que se hace con el sin ADD por otro lado es decir sin es con la base de conocimiento ya está no el only el only lo que hace es reducir la base de conocimiento no use toda la regla que tiene sino sólo estas y el ADD amplía la base de conocimiento es decir el que menos pista le da es el amplía el sin menos y el only lo reduce a veces a veces puede coincidir que si al añadir de las que él tiene no usa ninguna si añade al conjunto vacío una porque no va a usar ninguna si le añade al conjunto vacío una es lo mismo decir usa sólo esa claro porque no está usando ninguna más pero generalmente cuando se dice añadir yo no me estoy complicando si está usando alguna más o no ha quedado claro ahora bueno pues vamos a seguir viendo la demostración y vamos por aquí ya en el caso base lo hemos demostrado y vamos al caso inductivo el primero se hace con la definición el segundo pero llegamos a este y puedo demostrar que la inversa de xs a base la inversa de a xs no porque yo no tengo aquí información suficiente mirar la hipótesis de inducción si yo digo usando la hipótesis de inducción pero la hipótesis de inducción es para xs la hipótesis de inversa hace de xs y aquí no puedo usar la hipótesis de inducción porque no tengo la xs sólo entonces tengo que ha fallado hombre lo que ha fallado es que aquí lo estoy intentando demostrar sólo para la lista vacía y eso no puede ser porque en el acumulador que es el segundo va a ir cambiando no basta siempre la lista vacía si siempre puede ser la lista vacía no serviría nada es una es un argumento variable entonces en realidad lo que no tengo que demostrar para cualquiera que sea el segundo y eso es lo que se llama la heurística de generalización en lugar de eso no lo que voy a demostrar algo más general es que esto se cumple pero sea quien sea el y es esta propiedad que es la que tengo que demostrar después ya como coronar esa otra la otra esta la tengo que demostrar para todos los y es como le digo que es para todos los y es mira que esto también es nuevo de la clase de hoy le digo lo quiero hacer por inducción en xs pero el y es que es el segundo argumento es un argumento arbitrario lógicamente que dice pon un para todo computacionalmente que dice el valor de ese argumento va a variar si el valor de ese argumento va a variar pon que ese es un argumento arbitrario y eso como se ve que efecto se ve a simple vista veis que aquí ya me está poniendo que ese y ese es un para todo aquí el y ese es un para todo si en lugar del arbitrario y ese observar para todo observar que pasa si quito eso veis que solo es para un y ese concreto a veces se va a aparecer el para todo y yo no lo quiero para un y ese concreto entonces coge uno y ya lo deja quieto no, no yo quiero que sea variable entonces lo dejo como estaba y veis que al dejarlo como estaba es para un y ese arbitrario como lo habíamos dicho en la transparencia a mano aunque no voy a pasar no vaya a ser que otra vez se rompa la conexión bien entonces tenemos que demostrar estos dos objetivos el primero bueno pues el primero es fácil y el segundo no me voy a meter en detalle todo por simplificación la demostración automática también la puedo hacer mira que aquí está lo del arbitrario y vamos a la declarativa bueno lo mismo arbitrario ahora tengo que demostrar el primero y el primero que todo esto pues traemos un corte y pega me lo traigo lo pongo aquí y me falta decir que método de demostración voy a usar simplificación en la siguiente versión ya me meteré en los detalles bueno con eso ya tengo el primero y ahora vamos al segundo en el segundo ¿qué es lo que hay que hacer? a es un elemento bueno y además como hay problemas de elementos y listas digo sea a un elemento de tipo B XS va a ser una lista de elementos de tipo B ¿qué es lo que supongo? lo que supongo es esto que para todo y S bueno pues para todo y S se cumple la propiedad ¿veis? que eso es lo que está en la hipótesis de inducción ¿y qué es lo que tengo que demostrar? pues lo que tengo que demostrar es que para todo y S se cumple esta parte de aquí es decir que lo que tengo que demostrar es que para todo y S se cumple ¿qué es lo que estoy haciendo? hombre lo que estoy haciendo es pasando de la lista de XS a la lista de XS más un elemento ¿de acuerdo? aquí es donde está el juego ¿y cómo voy a hacer la demostración? bueno como es un para todo paro aquí y digo sea y S un elemento cualquiera y entonces sea y S un elemento cualquiera lo que tengo que demostrar es esta igualdad ¿y cómo voy a demostrar la igualdad? pues con una cadena de ecuaciones empiezo en la parte izquierda esto es una simplificación sencilla esto también es una simplificación pero bueno esta simplificación tiene un poquito de trabajo es decir ¿veis? cuando ha hecho que la inversa de XS con A y S es la inversa de esto hombre si le digo por sí lo demuestra porque uno dice hombre eso es verdad es verdad yo lo entiendo y muchas veces lo que en las clases de matemática esto es obvio bueno para esa belleza es obvio pero aquí si os pregunto ¿qué reglas se están usando? pues no está muy claro después volveremos para acá y finalmente bueno pues ya tengo la parte izquierda y la parte derecha que quería pues ya está pero aquí han quedado detalles sin precisar ¿vale? bueno vamos a meternos en esos detalles sobre todo en este paso aquí han quedado muchos detalles que no se han precisado bueno ¿qué pasa? ¿cómo puedo ver qué reglas se han usado aquí? ya me voy a meter quito el comentario esto lo que le estoy diciendo es que me dejen una traza de la regla de simplificación que está usando les voy a quitar el comentario y si veo ahora ¿veis que me está diciendo? pongo para acá me está diciendo ¿qué regla está intentando? bueno me está diciendo que está usando la propiedad asociativa del APEN que es esta me está diciendo que está usando la primera regla de de la definición del CON la segunda regla de definición del CON ¿veis que ya me ha dicho pista? bueno pues esas son en realidad reglas que Isabel usa está usando en este paso aunque tengo que venir aquí para dejarlo en fin esto es lo mismo que los buscas teoremas estas son cosas auxiliares que en una demostración se quita aquí lo dejo comentado pero vamos lo que nunca conviene es dejarlo porque si no se hace mucho más latoso para leer bueno pues ya que sé que ha usado esta sé que ha usado la primera de las dos ecuaciones de la definición del APEN y la asociativa bueno pues vamos a hacerlo ahora pero detallando este fue el paso mirad aquí lo que estoy es aislando este paso la inversa de X, S, A y S es lo mismo esto lo estoy aislando en un lema auxiliar que lo estoy llamando aquí pero sé que en ese lema auxiliar lo que uso son las dos reglas de definición del APEN y la asociativa digo venga ya lo sé lo voy a confirmar pues pongo aquí el lema auxiliar la inversa de X este es lo que quiero demostrar y entonces en el primer paso en el primer paso ¿qué es lo que hay que usar? pues en el primer paso aquí tengo la inversa lo que tengo que usar es la segunda regla de simplificación de la inversa lo uso y ya me queda esto pero ahora aquí ¿qué es lo que está haciendo? hombre aquí tengo que aplicar la propiedad asociativa del APEN para cambiar el orden de los paréntesis le digo venga aplica la propiedad asociativa del APEN bueno cuando no lo pone los paréntesis es que porque están ya en la derecha y al final ¿qué es lo que tengo que hacer? hombre pues lo que tengo ahora que hacer es la segunda regla de la definición de del AP vale bueno entonces se aplica la segunda regla y ya nos queda todavía un caso más así porque aquí tiene que concatenar con el vacío pero concatenar vacío con y ese para que me di ese eso quién es la que me va a dar vacío y ese y ese esa es la primera ecuación de la simplificación mira que esto es una demostración aplicativa detallada le voy a poner aplicativa detallada del lema auxiliar vamos a hacerlo pero en lugar de aplicativa declarativa veis que la demostración es exactamente lo mismo estamos haciendo la concatenación de todos los pasos y aquí está la primera de simplificación la segunda la asociativa y la segunda de lápiz bueno y con eso ya podemos hacer la demostración detallada la detallada que era sobre la estructura que teníamos en cada caso pone exactamente cuáles son las únicas reglas que se usan y el caso más interesante aquí en este paso que es donde dijimos en este paso en donde pusimos la traza para hacer bueno pues aquí lo que hago es que uso el lema auxiliar y el lema auxiliar ¿quién es? el lema auxiliar es este que he demostrado y que le he puesto nombre auxiliar y con eso ya está la demostración totalmente detallada veis que aquí estoy usando el sin only aquí sin only aquí solo el sin only aquí una regla y aquí el este ¿ha quedado claro lo del uso de la regla auxiliar y el uso de la traza de la simplificación para ver qué es lo que está pasando? ¿alguien que diga algo? Enrique di algo no no es parecido porque cuando se hacía hindú rule era la regla correspondiente a una definición aquí lo que no estoy usando la regla correspondiente a una definición lo que estoy diciendo es uno de los argumentos considera lo arbitrario teniendo en cuenta de que uno de poner arbitrario poner arbitrario piensa que el arbitrario se lo pone a un argumento si tú ves que en el cálculo de la función ese argumento va a cambiar de valor si el argumento cambia de valor entonces hay que ponerle arbitrario si no cambia de valor entonces es un argumento constante no hay que ponerlo pero claro si tú pones arbitrario en uno que no hace falta la demostración también sale pero es pero porque lo está haciendo para todos pero bueno bastaría hacerlo en uno ¿vale? así que la regla es arbitrario si el argumento va a cambiar de valor en el proceso del cálculo si no se deja constante se elige una vez y ya no se elige más bueno pues seguimos pues nos queda todavía algunas cuestiones que ven pero esas ya son muy simples bueno lo que nos queda por ver que lo que hemos hecho es la regla y ahora como corolario mirad lo mismo de escribir lema que colorario como colorario ya lo podemos demostrar ¿cómo? pues usando la definición usando el lema anterior este que acabamos de escribir de demostrar ese lo uso y también que tengo que usar también necesito usar la definición de la inversa con acumulador ¿vale? estos dos se pueden poner en lugar de ponerlo aquí bueno pues se puede poner simplemente por simplificación añadiendo y el añadiendo ¿qué significa? añadiendo a la base de reglas de simplificación el lema y la definición ¿vale? bueno vamos a ver las demostraciones para funciones de orden superior eso es muy simple vamos a recordar y no hace falta irse a las transparencias la función suma la función suma lo que hacía era sumar una lista de números es decir si yo quiero sumar los números 3, 2, 5 me va a dar 10 ¿y cómo se define? pues la suma de la lista vacía me da 0 y si la lista no es vacía cojo el primero la suma del resto y lo sumo ya está y la definición map esta es una definición de orden superior que lo interesante es ¿qué significa cuando yo le estoy diciendo voy a poner esto el multiplica por 2 mira aquí que le estoy diciendo esto es la función hay distintas formas de escribirlo la función que a un x le asigna 2 por x es decir que lo que va a hacer es el doble si se lo aplico a la 3, 2, 5 que me va a dar 6, 4, 7 pero en lugar de poner la función que a un x le asigna el 2 por x le digo la función que lo que hace es multiplicar por 2 da el mismo resultado y quien dice multiplicar dice sumar aplícale a todos los elementos de esta lista la función que a cada elemento lo que hace es sumarle 2 pues al 3 me va a dar 5 el 2 me va a dar 4 y el 5 me va a dar 7 bueno ¿cómo se define esa función? pues una función que el primer por eso es por la orden superior el primer argumento ¿qué? pues el primer argumento es una función que va de el tipo A el tipo B el segundo argumento que es una lista de elementos y los elementos de qué tipo son A y el resultado que va a ser una lista y sus elementos son de tipo B ¿cómo se define? pues se define por recursión si la lista es vacía ¿qué me va a dar? vacía si la lista es no vacía pues lo que hace aplica la función el primero aplica la función a todos los restantes y añade la aplicación del primero a la lista veis que ya está y con eso podemos demostrar la siguiente propiedad es una especie de propiedad distributiva si yo lo que hago es cojo una lista todos los elementos de la lista los multiplico por 2 y al final los sumo pues eso es lo mismo que coger y primero sumar todos los elementos de la lista y al final multiplicarlo por 2 es evidente la propiedad ¿no? a ver alguien que diga sí no es evidente vale estamos de acuerdo en que lo es bueno pues vamos entonces a ver cómo se demuestra esto mira que aunque es una propiedad de orden superior la demostración no tiene nada nuevo ¿cómo lo voy a hacer? por inducción en XS y aquí bueno me está escribiendo todo esto bueno se podía simplificar vale vale pero que en definitiva que es lo que me está diciendo el primero es el caso vacío y el segundo el caso de inducción y todo por inducción bueno y si lo hacemos vaya para que no me escriba los nombres tan largos le puedo decir para que no me ponga los nombres de la teoría declare declare a ver a ver a ver a ver ¿Qué es lo que pone por ahí? A ver Vaya, por Dios Ahora se ha abierto otro Vamos a ver, volve para acá No era A ver No me acuerdo si era Yo no me lo he hecho A ver Espera un momento Que lo mire Que esta la uso poco A ver A ver Short name Aquí name short A ver En fin Alguien ha dicho que le funciona Name short Efectivamente Era nombre corto Pero en fin Ya está Bueno Con los nombres cortos Mirad Que ahora Ya el nombre de la teoría Lo ha ocultado Y ya es Es más legible Los dos objetivos Y cuando vamos a la demostración Aplicativa Pues veis que la demostración No tiene ninguna dificultad Todos los pasos Los hechos por simplificación Y si ya vamos a la Declarada Pues tampoco hay Ningún Paso raro Veis que todo Lo only es Solo con las definiciones Del más y la suma Y ya tenemos La demostración Y la última También es Por ser de orden superior Que la longitud Si yo cojo una lista Le aplico a todos los elementos La función F Pues la longitud De la lista obtenida Tiene que ser lo mismo Que la longitud De la lista original Por inducción La demostración Declarativa Detallada La tenéis aquí Y bueno Veis que lo único Que está haciendo Todos los pasos Son Son detallados Y no hay ninguna dificultad Y aquí están La bibliografía Y con eso Terminamos El tema Voy ahí A parar el vídeo A parar la grabación